Bueno, este lunes vivimos por segunda vez en poco más de un año uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes. El eclipse total de Sol que fue seguido por miles de personas en todo Chile. Y ni las nubes, ni la lluvia, ni el frío pudieron arruinar el momento. Sobre el paso de este fenómeno queremos conversar con Bernardita Ried. Ella es divulgadora del Centro de Astrofísica Cata. Muchísimas gracias Bernardita por estar con nosotros y muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿qué balance hacen desde el mundo científico de este eclipse? Ayer sufrimos un poquitito en la mañana, decíamos va a estar nublado, la gente no lo va a poder ver. Pero después de que esto ocurrió, la gente quedó feliz. Revisamos muchas reacciones de mucha emoción. ¿Qué balance se hace desde el mundo de la ciencia? Yo creo que principalmente positivo porque igual de todas maneras el eclipse no es solamente el hecho de que se tape el sol, sino que también baja la temperatura. Tú ves como el ambiente cambia, ves como los animales, por ejemplo. Yo tenía una amiga que me contaba que yo no pude viajar, pero ella estaba en el sur y me decía que cuando se dio la totalidad, algunos pájaros empezaron a cantar porque estaban como confundidos con el horario. Y desde la perspectiva científica se pudieron incluso hacer mediciones de cómo cambia la temperatura, cómo cambia la humedad del ambiente, desde que comienza a generarse la parcialidad, que es cuando la luna empieza a tapar el sol. Entonces, yo creo que desde el ámbito científico se celebra porque además es el momento que tenemos para invitar a la gente a que se acerque y cuestione lo que está sucediendo en el ámbito científico, que se entere lo maravilloso que es Chile en el ámbito astronómico. Nosotros tenemos 70% de la implementación astronómica mundial en nuestro país y eso la gente no lo sabe. Entonces, lo vemos también como una oportunidad súper importante para hacer divulgación, lo cual creo que fue un éxito total. Sí, de hecho creo que hace varios años desde el mundo científico se está tratando de acercar la astronomía, la ciencia, la física a las personas. Y ayer vimos a muchos niños, por ejemplo, muy interesados en este proceso, lo que obviamente es muy bueno y es un camino también hacia la educación. Ahora, ¿qué efectos tiene un eclipse? ¿Es algo que pasó ayer y al mundo, a los planetas, al universo no le pasa nada con este eclipse? ¿O hay algún efecto que quede en la naturaleza? Principalmente un eclipse es cuando la sombra de la luna cae sobre la superficie de la Tierra y eso no ocurre todos los meses porque la órbita de la luna está un poquito inclinada con respecto a la órbita de la Tierra, de hecho está inclinada a unos 5 grados. Eso hace que cada 18 años vuelva a caer en el mismo lugar o se vuelva a dar la misma configuración sol, luna y tierra, de manera que ese ciclo se repite cada 18 años. Sin embargo, igual tenemos varios ciclos independientes, es por eso que no tenemos un eclipse cada 18 años, sino que tenemos varios independientes, pero además cada uno de esos independientes se repite cada 18 años, un poquito desplazados con respecto al punto donde originalmente estaban porque ese ciclo dura 18 años con 11 días y como un tercio de día, entonces como la Tierra va girando, va a localizarse en otro lugar. Entonces, como te decía, en verdad es una coincidencia, es simplemente que la sombra caiga y además, en particular para nosotros es muy emocionante y hablo nosotros como la Tierra, porque un eclipse en la Tierra se da cuando... O sea, la gracia que tenemos con nuestro satélite natural que es la luna tiene el mismo tamaño aparente que el sol, entonces lo tapa completamente. Mientras que si por ejemplo nosotros nos fuéramos a Marte, Marte tiene dos lunas, Fogos y Deimos, pero Fogos y Deimos son muy pequeñas, miden 10 kilómetros de diámetro o 20 kilómetros de diámetro cada una, entonces el eclipse es prácticamente un pequeño pedacito que tapa el sol, entonces tenemos la suerte de que nuestro eclipse es muy especial por ese hecho que te contaba, pero en el ámbito como de la Tierra no pasa nada más que, por ejemplo, bajen los sensores que tenemos de luz en el norte, principalmente eso es lo único que afecta, pero es muy corto, es muy cíclico, entonces no tiene efectos a largo plazo. Ya, hay solo un efecto transitorio que es lo que podemos percibir durante esos dos minutos en que está la totalidad de la oscuridad, porque la verdad es que el eclipse dura un poco más, pero ahí es el efecto y nada más en el fondo. O sea, igual, por ejemplo, yo estuve en Santiago donde tuvimos un 79% de visibilidad y se sentía igual mucho menos calor, o sea, era casi pleno verano y yo decía, ¡ay, qué sería rico tener esta temperatura! Porque no solamente en la totalidad se pierde la luz, sino que a medida que se va generando la parcialidad, igual baja la cantidad de luz que llega a la Tierra, porque se está tapando principalmente. Entonces, obviamente tiene efecto, de hecho vi una imagen sobre cómo bajaban en el norte de Chile que tienen todas estas placas fotónicas donde reciben la luz y generan electricidad, cómo bajaba a medida que se estaba dando el eclipse. Entonces, tiene efectos principalmente en la temperatura y eso se pudo ver ayer. Y también, bueno, en sombras de los árboles, que veíamos estas como lunitas súper bonitas, que a mí me encantaron, yo lo disfruté muchísimo. Se dice que ustedes, los científicos, aprovechan los eclipses para estudiar la corona del Sol. Ayer la imagen era preciosa, pudimos mostrar, y ahí la estamos viendo a través de nuestras pantallas, bueno, el Sol completamente tapado, pero toda esta luz que emana, igual se nota que el Sol está detrás de la Luna en este caso. ¿Qué es lo que estudian de esa corona solar? ¿Cuánto sabemos hoy día del Sol y por qué es importante en cada eclipse volver a mirarla, revisarla, ver la tonalidad? No sé si la cantidad de energía. ¿Qué es lo que estudian? Bueno, como bien decías tú, se estudia la corona solar. El Sol tiene capas. Es una enorme bola de gas, es gaseosa, muy caliente. Y la capa que más vemos en general es la fotósfera, que es donde se emite la luz. Foto viene de luz. Entonces, hay una capa un poquito más externa, que es bien extensa, que como bien dices tú, es la corona solar. Y esa es maravillosa para poder estudiar, por ejemplo, la composición química del Sol. Porque no es como que yo pueda enviar una nave que tome una muestra del Sol, me la traiga, y yo diga, ah, mira, el Sol tiene esto, ¿no? Porque es prácticamente imposible. Entonces, lo que se hace es estudiar la luz que llega mediante la técnica de la espectrografía, que es meter la luz en un vidrio, por ejemplo, o en algo que la difracte, de tal manera que tú tengas los diferentes tipos de luz y tú puedes estudiar lo que hay. Entonces, en particular, hace 150 años, se hizo eso cuando se tenía la corona solar y se pudo saber que tenía helio, por ejemplo. De hecho, el helio se descubrió gracias a eso. Entonces, nos sirve muchísimo para saber la composición, porque la luz directa es mucho, es muy difícil de analizar. Entonces, es maravilloso, como bien dices tú. Y también se puede estudiar la actividad magnética. La corona está directamente relacionada, de hecho, se ven esas como manchas o esas como explosiones. Y eso tiene que ver con los campos magnéticos que hay dentro de nuestra estrella. Y obviamente hay que tener mucho ojo con eso, porque estas como explosiones generalmente liberan algo que se llama viento solar. Que no es como un viento, sino que es como partículas que se liberan de esta explosión y que viajan hacia los planetas, por ejemplo, aleatoriamente. Y eso, con la gran carga magnética que hay, puede generar incluso problemas en las comunicaciones que tenemos acá, satelitales. Y también son las que causan las auroras boreales y australes. De hecho, es muy interesante eso, pero principalmente hay que tener mucho ojo, porque imagínense que realmente estamos conversando y se corta todo. Y bueno, estamos hoy en día muy pendientes y dependientes de la tecnología como para que el sol se tire ahí un viento loco y nos apague todo. Absolutamente. Oye, qué interesante todo. Bueno, queda tanto por estudiar. El universo es tan infinito, pero qué bonito también ver que en nuestro país se han dado dos eclipses sucesivos, algo que es bien inédito, que no es tan frecuente y que todos hemos podido acercarnos a la ciencia tratando de entender un proceso que es bien desconocido y que cada vez que ocurre es estudiado por los científicos. Bernardita Riet, divulgadora del Centro de Astrofísica Cata, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquitito mejor en qué consistió este fenómeno el día de ayer. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.